Salgan planchaditas y exista la posibilidad que en la siguiente legislatura se puedan abrir las cuentas, sobre todo del Ejecutivo Estatal, a efecto de lograr que haya una transparencia en la rendición de cuentas. Como partido nos oponemos sobre todo a lo que tiene que ver con la modificación en lo que se refiere a los periodos del Auditor Superior y sobre todo de la actuación de la Comisión Inspectora. Ahora, deseamos básicamente que las cuentas sean revisadas y analizadas, inclusive por la siguiente legislatura, que es lo que en este momento se está discutiendo y se pretende evitar.